En el momento del juego que ya estamos a punto de matar al devorador de culo Nos aseguramos que hayamos roto al menos dos orbes en ese mundo Y ya con eso podemos invocar al devorador de pito Después de vencerlo regresas a casa y esperas hasta en la noche Una vez que sea de noche te vuelves a esperar Hasta ver en la parte del fondo como cae un meteorito Eso y aparte el mensaje de que un meteorito cayó en tu mundo Va a ser la señal de que puedes irlo a buscar a cualquier lado de tu mundo Y una vez encontrado aquí viene lo interesante ¿Para qué sirve esta porquería? ¿Qué es lo primero que me tengo que hacer con esto? ¿Por qué me hay que es un gato? ¿La naranja es por el color o por la fruta? Todas las respuestas a estas preguntas las tendrán a continuación El meteorito es uno de los minerales principales del prehardmode Además de tener un chingo de usos Estos varían dependiendo de tu clase En la distancia esta es la menos útil Ya que solo te sirven para balas Y para tener un arma bien pinche ponchada Que solo la vas a usar dos veces en tu vida Porque está bien cara La que sigue es la de melee Que podría ser todavía más inútil que la anterior Pero están bien flamas sus espadas Y la última es la de mago Que podría darle pelea fácil a la mejor armadura del prehardmode del juego Junto con la pistola espacial Bueno una vez que elegiste tu clase ¿Cómo ver? Vas a picar esto Ocupas un pico de plata O tungsteno para arriba Vas a lo más profundo del hoyo de tu mundo A conseguir obsidiana Vamos a regresar a casa Para hacernos una calavera de obsidiana Que solo este sencillo paso Te acabo de ahorrar como 20 horas de minar meteorito No se puede caminar sobre el meteorito O te quemas las patas Y agrégale que si hay en la zona 50 minerales juntos Pues crean un mini idioma Donde van a spawnear estos enemigos Agrego que este meteorito no se puede explotar con dinamitas Lo parcharon en la 1.4 Y que si ya te cansaste de buscar esta porquería Y no aparece en tu mundo Seguramente cayó en el fondo del océano O alguna parte de las islas flotantes No vale la pena ir a minarlo Mejor haz que caiga otro y ya la chinga Y Meike es un gato Porque era la única mascota más riatuda de la 1.3 Y la palabra naranja según los registros Vino primero de la fruta Así que el color naranja es por la fruta ¡Te vemos en el final! ¡Gracias!